Cuando una caricatura está bien lograda, Álvaro Gómez decía que tiene el efecto de un disparo. Y si te das cuenta, precisamente en los países donde hay dictaduras, lo primero que tratan de eliminar, o tratan no, lo eliminan, en cualquiera de sus formas lo eliminan, el humor, porque el dictador se siente ridiculizado. Nos reímos de las desgracias de los demás y de las desgracias propias. República de Comedia. República de Comedia.